Estamos de regreso y ahora en nuestro segmento de entrevistas. Queremos darle la cordial bienvenida a Ana Belén Zambrano, quien es responsable del programa de comunidad del cuidado Casa de la Mujer que lleva adelante la alcaldía de la ciudad de Cuenca. Así que Ana Belén, un gusto tenerla con nosotros esta tarde. Bienvenida. Háblenos acerca de este proyecto que me comentaba. Hoy ya es un programa y que cuenta con varios beneficios para la mujer. ¿De qué se trata? Bienvenida. Buenas tardes, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, justamente la Casa de la Mujer es un programa de la Dirección de Desarrollo Social y Productivo del municipio de Cuenca. Este año nace, justamente el 8 de marzo, se lanza la comunidad del cuidado Casa de la Mujer que tiene todo un enfoque integral de atención y de servicio a mujeres y sus familias del Cantón Cuenca. Esta propuesta nace justamente de las propuestas del señor alcalde, la 52 que es para mujeres víctimas de violencia y también la 86 que es el impulso a emprendedores. En este sentido, la comunidad del cuidado, como su nombre mismo lo indica, es cuidar a las que cuidan, en este caso a las mujeres. Contamos con varios servicios, uno de ellos es la atención psicológica y la asesoría legal y patrocinio legal para mujeres que están viviendo alguna situación de violencia, ya sea violencia basada en género, violencia intrafamiliar. También tenemos procesos de capacitación para fortalecer habilidades de mujeres. Esto en el área artesanal o en el área de costura, con la intención primero de generar o fortalecer ya habilidades de las mujeres y a su vez impulsar el emprendimiento, impulsar su autonomía económica. Y junto a ello trabajamos también el tema de prevención de violencia, derechos humanos, desde un enfoque de género y de derechos. En el tiempo que lleva adelante este programa, ¿cuál es el impacto generado? ¿Cómo lo pueden medir ustedes? Porque están trabajando en un área vulnerable de la sociedad en la cual no siempre es fácil salir de un círculo de violencia, de un círculo de dependencia intrafamiliar. Así es. Sí, justamente pensando en eso, nuestros servicios, como lo mencionaba, son integrales. Entonces eso quiere decir que si una mujer, por ejemplo, está viviendo algún tipo de violencia y necesita un espacio seguro, necesita un espacio en donde hablar lo que está sucediendo o hacer incluso la denuncia si requiere, la casa de la mujer es un espacio en donde ellas pueden acudir incluso con sus hijos y pedir información o pedir asesoría o pedir un proceso psicológico. Teniendo un espacio para sus hijos, por ejemplo, que mientras ellas están haciendo uso de estos servicios, sus hijos estén cuidados de manera segura con una profesional. Hemos tenido resultados bastante importantes. Tenemos anualmente alrededor de 400 mujeres permanentes que acceden a la casa de la mujer y que hemos cambiado vidas. En verdad hemos transformado las vidas porque ese es el objetivo de este servicio. Hay mujeres que acceden a todos los servicios, mujeres que acceden solo a la terapia psicológica o a las capacitaciones. Y es curioso porque a veces acceden a las capacitaciones para generar habilidades y para poder emprender en su defecto. Pero en ese proceso uno identifica también diferentes problemáticas y una de ellas es la violencia. O el tema también de la autoestima, uno ya, como estos procesos se hacen con acompañamiento de profesionales psicólogas también, entonces se les inserta también a otros procesos. Y lo que procuramos justamente, como decía, es cambiar o transformar vidas. Y donde cambiamos una vida, salir de este círculo de violencia, en realidad estamos cambiando toda una generación. Entonces en eso nos hemos basado con el servicio. Además tenemos servicios comunitarios también que complementan al desarrollo de mujeres y al identificar también la necesidad de un tiempo para ellas mismas de generar seguridad en ellas. Tenemos la una que es un espacio lúdico de sanación, que lo llamamos nosotras, se llama la Sala Pushi Warmi. En esta sala nosotros damos bailoterapia, yoga, defensa personal, también hemos impartido con la intención de que sean espacios de autocuidado para las mujeres. Tenemos una lavandería comunitaria. Esta lavandería comunitaria se lanzó y fortaleció el espacio este año, que es un espacio de lavandería gratuita para mujeres que no tienen este recurso. Y mientras ellas lavan ahí su ropa y secan su ropa ahí de manera gratuita, pueden acceder a las capacitaciones, pueden irse a su terapia, pueden ir a la bailoterapia. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Facilitar espacios de cuidado para las que cuidan, que tradicionalmente cuidan a otras personas. Facilitar estos espacios y sobre todo que sean espacios cómodos, espacios seguros para ellas y de fácil acceso y gratuitos. ¿Hay algún requisito para poder acceder a estos servicios de la Casa de la Mujer? No, en realidad, a ver, los servicios de asesoría legal y de terapia psicológica están directamente dirigidos a mujeres en alguna situación de violencia, para mujeres víctimas de violencia. Las capacitaciones sí van dirigidas a mujeres adultas de 18 en adelante, 18 años en adelante. Sí se hace un breve estudio socioeconómico porque justamente el servicio va dirigido a quienes menos lo tienen. Así es. Sin embargo, en este caso igual a la lavandería comunitaria. Sin embargo, la sala de sanación, Kushi Warmick, donde le indicaba la bailoterapia, los espacios lúdicos y de sanación son de totalmente acceso a todas las mujeres, de todas las edades. Como les decía, pueden venir también con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos. ¿Hay un área para niños en la casa? Sí, en la Casa de la Mujer hay un espacio lúdico con una profesional parvularia que está todo el tiempo pendiente de los niños y de las niñas, mientras sus madres o sus cuidadoras están en los espacios de la Casa de la Mujer. Perfecto. Hay otro espacio también que es importante y con eso cerramos incluso el círculo de atención. ¿Cuál es? Es el tema de las tiendas comunitarias. Estos son espacios de comercialización de productos donde acceden las mujeres que se han capacitado en la Casa de la Mujer y que ya han emprendido o empiezan a elaborar sus productos para vender. Entonces, en este caso facilitamos también este espacio gratuito. Son tiendas itinerantes en donde comparten con otras usuarias y permanecen ahí 15 días de 8 a 4 y media de la tarde. La generación de recursos propios que también será importante para salir muchas veces de estos círculos de la violencia. ¿Dónde está ubicada la Casa de la Mujer y cuáles son las líneas de contacto para poder llegar donde ustedes? Claro. La dirección es en la General Torres y Presidente Córdoba. Justo al ladito del CEMUART. Allí al lado están las tiendas comunitarias y un pasillo en donde podemos acceder a todo lo que es el programa, a las oficinas y la atención que mencionaba. También nos pueden contactar a través de redes sociales, de la Dirección de Desarrollo Social, ya sea Facebook o sea Instagram. Nosotros ahí lanzamos todas las convocatorias abiertas principalmente en temas de talleres. Justamente el día de mañana vamos a iniciar el taller de tejido en cintas. Y a mediados de noviembre, más o menos el 13 de noviembre, vamos a lanzar una nueva convocatoria para adornos navideños. Va a ser un curso corto de 20 horas. Sin embargo, eso va a permitir a mujeres que generen también este tipo de adornos y ya se viene la época navideña y que puedan también vender. Entonces, nos pueden contactar por esas líneas también a los teléfonos del municipio de Cuenca, el 413-4900, extensión 2351, nos pueden también encontrar. Excelente. Bueno, un proyecto que nace de la Dirección de Desarrollo Social de la Alcaldía de Cuenca para que vayan a buscarlo en caso de que así lo estén requiriendo. Muchísimas gracias. Ha sido Ana Belén Zambrano, quien es justamente la responsable de este gran proyecto Comunidad del Cuidado Casa de la Mujer. Así vamos a un corte comercial. Ya venimos con más noticias. Gracias.